Bueno, pues nada, damos por inaugurado las charlas de las terceras jornadas de Espiga y Ingeniería sin Fronteras. Ya empezaron las jornadas la semana pasada con un taller de un obradoiro de revocos en el banco que hay en el campus de Espiga, en el campus de El Viña. Y nada, voy a presentar a Gernot Mincke, que es arquitecto doctorado en estructuras, ha sido profesor de la Universidad de Kassel, fundador y director del Laboratorio de Investigación de Construcciones Experimentales, ha sido director durante 34 años y ha dirigido más de 40 proyectos de investigación sobre temas tan interesantes como la construcción con barro, fardos de paja, techos verdes y jardines verticales. También es otro de la bioconstrucción, de los cuales podemos ver ahí en esa mesa que ha traído unos cuantos que podréis adquirir al acabar las charlas. Y nada, para Espiga es un placer haber podido traer a Mincke, agradecer también a la Escuela de Arquitectura y a todos los que han colaborado. En todo el trabajo para llegar hasta aquí. Y nada, sin más, un fuerte aplauso para Mincke. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación y gracias por la introducción, Víctor. Voy a hablar hoy sobre arquitectura de tierra y hacemos una pausa, después de una hora más o menos, ¿no? Y el segundo parte después. Voy a empezar con... Y no funciona. Momento. Ok, con esta. Con unos ejemplos históricos. Estas son las bóvedas del templo Ramses II en Egipto, que tiene más de 3.200 años de antigüedad y todavía están así. El templo mismo no existe más. Era de granito, pero no existe más. Esta de barro todavía existe. Estos almacenes. Otro ejemplo de Irán. Acá no hay árboles y por eso necesitan inventar construcciones sin madera. Es decir, en este caso son bóvedas y cúpulas de adobe. De adobe son estos bloques de tierra hechos a mano, sin coser. Otro ejemplo de Afganistán, en el mismo área, seca, un desierto. Y aquí es la ciudad Shibam, en Yemen del sur, donde hay casi 300 rascacielos de barro. Construido en el siglo XVI-XVII con la técnica de tapial, de tierra apisonada. Yo estuve acá, es increíble, todas las escaleras, todo de barro. Y con un clima muy interesante, muy cómodo, es el clima de desierto, con noches fríos, pero días hasta 40 grados. Pero al dentro siempre eran máximo 26 grados. Por la masa térmica de los muros de casi un metro de espesor de barro. Y las ventanas muy pequeñas, solo para un poco de ventilación. La mezquita de Tchenes, muy famosa, también de barro y está revocada con barro también. Y este es un pueblo en el Travely, en Marocco, que tiene casi 300 años de edad. También está construido en tapial y los pisos arriba con adobe. Un ejemplo tradicional, arquitectura tradicional de Ghana. O era Nigeria, no me recuerdo exacto. Interesante, aquí es el revoque, que fue después, es un revoque de tierra. Y las pinturas son de acilla. Y la superficie fue alisada, pulida, con unas piedras redondas, para cerrar los poros. Se puede ver, aquí se puede ver como brillante es la superficie. Entonces no hay poros, entonces es casi seguro contra la lluvia. Es una posibilidad de asegurar la superficie del barro. Este es el pueblo de los pueblos indios, pueblo en Estados Unidos. También son más de 200 años que se construyen en esta técnica con el material del lugar. Es esta tierra asillosa, mezclado con el agua de esta al frente, y con paja cortada de los campos, y también el revoque es solo de barro. Y si hay problemas con la lluvia, después de unos años hay que revocar. Estas son las casas de una minoridad en China, que fue construido en ciertos años también de antigüedad, con una fortaleza, gracias. Solo una entrada, y la vida es en el centro, como un patio, y los muros son 90 centímetros de tierra apisonada. La casa más alta de barro en Alemania es esta, cinco pisos de barro apisonado, de Taipa, y es de 1842. Y todavía es habitado, todavía. Ok, ahora, ¿qué es el barro para construir? La tierra asillosa para construir, nosotros llamamos barro. Y hay muchos diferentes tipos de barros, o de tierras asillosas, depende del tipo de asilla, y depende de los óxidos metálicos, como en este caso es Fe2O3, es óxido de fierro, o de ferro se dice, y esta es un óxido de mangano, y arriba, estos blancos son caolinitas, es un tipo de asilla especial, que se usan en China también para hacer las porcelanas, las querámicas. Ok, hay una mezcla que yo he coleccionado en el mundo, y es bonito también los diferentes colores, sí. En mi laboratorio hicimos miles de pruebas de diferentes tipos de barros, diferentes tipos para aplicación de motero, de muros, de revoca, y aquí en el laboratorio hicimos pruebas del secado. El barro líquido o plástico, cuando seca, ¿cómo se llama? Contrae, gracias. Y en este caso, esta mezcla tenía una contracción de más de 15% lineal. Y usamos la misma mezcla y añadimos arena gruesa y podemos reducir la contracción hasta 3%. Es una cosa que necesita saber para reducir la cantidad de asilla, se puede reducir la contracción, es decir, se puede reducir las grietas que vienen durante el secado. Hicimos pruebas de compresión aquí arriba, de tensión acá, de flexión con muchos diferentes tipos de tierras acidosas de barro. El torre más alto que conocimos construido solo de adobe es esta en Tarim, en Yemen. Tiene 38 metros hasta arriba y los ingenieros del lugar calcularon que este adobe abajo puede transferir 2.5 veces más el peso. Es decir, la resistencia en compresión no hay problemas. con barro no necesita añadir cemento o cal. No para la resistencia en compresión. Para otras cosas la resistencia a la lluvia, por ejemplo, puede ser. Hicimos en mi laboratorio unas pruebas de compresión con un motero acidoso y otro con un motero limoso. Limo es la arena muy fina, se llama limo. Añadimos 4 y 8% de cemento. y la resistencia en compresión después añadimos 2% de cemento bajó desde 2.5 Newton por milímetro cuadrado hasta 0.4. Es decir, la resistencia bajó. Es importante saber solo cuando añadimos 7% en este caso o con la otra mezcla 5% de cemento llegamos a la misma resistencia a la compresión sin cemento. Porque necesita saber el cemento y la acilla son enemigas, no le quieren. El cemento cubre los pedacitos de acilla que son tienen una estructura cristalina y laminar. Y sin cemento estas acillas, las fuerzas de acilla son activadas por movimiento y agua. Porque entre sus elementos hay fuerzas de contracción eléctricas entre sus iones. Y por eso cuando secan son más duros. Y el cemento está cortado esta conexión. por eso necesita primero un poco de cemento para cortar esto y después un poco de cemento para aumentar, para hacer una nueva aglutinamiento. el mismo efecto pero mucho más lento, mucho más pequeño es con el cal. Cal también hay que añadir por lo menos 4% para un efecto igual y un poco más de 4% para un efecto más de estabilización. construimos una máquina para chequear la resistencia contra los chocos en las esquinas porque yo tenía problemas con unas obras cuando viene el dueño y dice ¿qué hacemos si los niños están aquí en la esquina del barro se quebra fácilmente. después hicimos pruebas cómo hacemos esta resistencia contra los chocos cómo mejorar y este es un peso que caiga exactamente 10 milímetros en la esquina y podemos medir la fuerza. Otra máquina desarrollamos es el testeo de resistencia a abrasión. es una brocha abajo y hay un peso aquí de dos kilos kilogramos y con una circulación de 20 veces se ve la abrasión aquí muy fuerte y optimizamos la mezcla de este motero y aquí tenemos casi ninguna abrasión con el mismo peso. Es importante para revocar este barro. Muchos dueños dicen cuando tocan con las manos la superficie del barro y sale la arena dicen no quiero yo quiero cemento porque es más duro y por eso hay que optimizar la mezcla es decir optimizar la granulometría los diferentes partículas desde acilla limo arena fina arena media arena gruesa posiblemente también poco más gravilla. hicimos otro testeo es la resistencia contra erosión es decir agua que corre agua esta máquina crece una presión es la simulación de una lluvia tropical con este chorro de agua se ve aquí después tres segundos viene la erosión un huequito acá y pongamos en la misma mezcla 30% de estércol de vaca y después que piensan aquí la erosión era tres segundos y con 30% de estércol que piensan cuántos cuánto tiempo dígame una 30 segundos no más 60 minutos es la diferencia es una receta que yo he estudiado en India con muchas construcciones tradicionales y está bien conocido en Latino Latinoamérica la caca de vaca se dice también se puede usar otros de caballos pero no es tan bueno si tiene más fibras hay otras ventajas pero es más difícil mezclar y depende si hay menos acilla en la tierra es mejor poner esta estércol de vaca pero usamos también muchas otras cosas naturales yo no puedo explicar todo pero chequeamos cal y cemento aceite de linaza y plásticos y diferentes y chequeamos el tiempo aquí arriba es tres segundos el barro solo y con cuatro por ciento de emulsión asfáltica son 20 minutos pero con seis por ciento son 20 horas es interesante lo mismo como con el cimento con un poco casi no hay función pero con un cierto punto hay mucho más efecto los resultados de los estudios yo he usado en mi casa esta es a la derecha es el baño lava mano de mi baño privado y a la izquierda el baño para los huéspedes lava mano en este caso fui estabilizado el barro con seis por ciento de aceite de linaza doble cocido es importante y la superficie fue alisado con una cuchara de la cocina solo para alisar para mejor limpiar y esta en mi baño privado usamos una mezcla de cal y caseína caseína es la proteína de queso pero necesita un queso sin grasa y en alemania tenemos esta quark no sé si hay acá si hay sin grasa y esta tiene 11% de caseína y esta mezclada con cal normal cal de aire da un efecto muy bien es como una goma y de esta goma 6% añadido al barro esta tiene ahora 28 años de edad sin erosión no no solo una vez y esta también con aceite de linaza también está bueno en mi laboratorio hicimos pruebas de absorción de humedad del ambiente con diferentes mezclas con diferentes materiales es una cámara climática pusimos 21 grados de temperatura y la humedad relativa del 50% y aumentamos una vez la humedad hasta 80% y medimos cuántos gramos o miligramos absorbe el material y el barro puro de un ladrillo sin coser de la fábrica que tiene mucho acía después dos días aquí cuatro ocho horas absorbió casi tres 300 gramos por metro cuadrado calculado en vez de madera es número tres solo un tercio de esta y un revoque de cal y cemento menos son casi 70 y a la derecha aquí se ve ladrillo común o ladrillo para la fachada bien cocido solo son seis en vez de 300 gramos el ladrillo cocido casi está muerto para mí no no puede absorber humedad el concreto es mejor que un ladrillo cocido y también con un proyecto de investigación de la comunidad europea que fue financiado chequeamos 15 diferentes tipos de revoque de barro que hay en el mercado y también todos absorben menos de este ladrillo crudo y si tienen fibras absorben un poco más y esta es la línea de absorción y esta es la línea de desorción después bajamos la humedad relativa de 80 otra vez a 50 y entonces el barro o los otros materiales desorben la humedad sale por eso yo he visto este efecto en mi casa y por eso he hecho estos estudios después en mi casa tengo casi todo el año 50% de humedad relativa y también en el baño después de una ducha fuerte de 10 minutos la humedad solo sube hasta 75 78% nunca más de 80% porque la humedad viene en los muros de mis baños todos de barro y cuando la humedad es menos de 50 esta humedad de barro sale en el ambiente en los en los cuartos por eso la casa es muy sana casi todo el año son 50% y la variación son no más de 10% y los médicos dicen es el óptimo para su salud y sus problemas de respiración otro efecto que es muy importante para mí es la absorción y reflexión de los rayos alta como se dice los rayos electromagnéticos de alta frecuencia que son producidos por su celular o su microondas que son ahora sabemos no son sanos son peligrosos para su corazón por ejemplo hay mediciones después 10 minutos de hablar con celular los glóbulos rojos de su sangre se unan se hacen como sanchichas es decir se reducen su superficie para transportar oxígeno es una cosa otra otra cosa es estos rayos reducen la producción de melatonina que es una hormona que necesitas para dormir bien no estás bien testeado hasta ahora por eso si quieres una casa sana hay que pensar en reducir estas rayos o cerrar su casa para esto yo voy a explicar un poco más que hicimos acá tenía un dueño que quería una casa sana para su familia sin electro y hicimos ya estoy pensando si tengo como recosa como recosa con esta con la compu no funciona por eso yo he usado una ¿quién puede ayudarme? aquí no aquí hay una unas mediciones que fueron hechas en un laboratorio de la en Munich en Alemania y por ejemplo en esta región de 2 gigahertz la frecuencia donde normalmente rayan estas antenas de celular hay una absorción del barro adobe 24 centímetros con un revoque de tierra es número 3 aquí son 99.9% reducción por absorción y reflexión y reflexión de las cristalinas estructuras cristalinas de las asillas y el techo verde voy a hablar mañana sobre techo verde también aquí fue testeado techo verde con aquí número 2 en esta región de 2 gigahertz también tiene la misma medida de 99.9% más o menos aquí y el techo verde sobre una bóveda de barro como en mi casa que voy a mostrar después o mañana aquí es casi más de 99.999% casi ningún rayos penetran hay otros materiales como el hormigón es peor la madera es peor el barro es lo mejor en esta característica y este dueño quería una casa sin electrostrés y construimos bóvedas de barro y techo verde arriba con tierra y con ventanas especiales que aquí son número vidro 12 vidrio doble con cámara de aire y con una cubierta fina de oro o de silva plata este es el producto más moderno para la reflexión de los rayos infrarrojos y también hay una reducción de 99.9% es importante poner también estos vidrios especiales y también los marcos de los vidrios deben ser no en madera porque la madera penetra los rayos está afuera aluminio y adentro madera la casa era perfecto y un ingeniero de biología después con sus mediciones controlado y todo la casa era 96 no 99.6% segura ahora las diferentes técnicas esta es tapial tierra apisonada tradicionalmente usado en muchos países del mundo aquí en Ecuador aquí hicimos nosotros en los talleres de mi universidad y interesantemente el tradicionalmente esta a mano necesita 20 horas de trabajo por metro cúbico más o menos pero si usamos esta técnica esta tapial mecanizada con pisones neumáticos con un cantiliver con una que ponga medio metro cúbico una vez en el molde se puede usar un décimo de estas dos horas de trabajo por persona dos horas por metro cúbico dos horas o 20 horas es la diferencia y depende en qué país estás trabajando si es mano de obra muy barato como en Latinoamérica claro la técnica manual es mucho más efectivo no necesitas energía solo un buen desayuno arriba en este caso en Australia vale esta técnica mecanizada y tiene competencia con hormigón hay muchas empresas en Australia que solo construyen esta técnica barro apisonado mecanizado hay por ejemplo iglesias o hay hoteles todo de barro apisonado en Australia y otro ejemplo de Estados Unidos acá se usan normalmente se pongan 10% de cemento en el barro para estabilizar la superficie contra lluvia no no es la estabilización contra agua corriente contra lluvia no es para aumentar la resistencia en compresión esto no es importante en Australia también hay otros países otros ejemplos modernos de arquitectura moderna que necesita siempre con diagonales y triángulos esta es la moda todavía en la arquitectura pero se puede también hacer en barro apisonado en tapia o tapial tapial está usado acá como palabra o no tapia esta iglesita como se llama chapé capilla esta capilla en Alemania en Berlín fue también hecho en chara apisonada pero es redondo era nuevo claro la formuleta está un poco costosa y aquí se apisonaron con esta máquina que se usa para construir ya como viajes como se dice calles no carreteras así carreteras esta con vibración esta es una solución inteligente y un último casa de tapia es interesante con elementos prefabricados es esta oficina en Alemania en Darmstadt de Alnatura y se ve los elementos fueron apisonados con una máquina es una fábrica y fue construido casi sin fin y después fue cortado aquí se ve con esta sierra sierra fue cortado esta tierra apisonada con todas las piedras y con energía enorme pero después estos elementos pienso eran de dos toneladas fue levantado y ponía en en la casa en la en el edificio la fábrica era al lado fue construido solo para esta construcción yo voy a mostrar esta para mostrarles todos que se hace en el mundo yo no prefiero esta para mí es demasiado técnica y energía y es por supuesto es muy costoso demasiado costoso pero es de una empresa que está vendiendo y haciendo todos productos de bioproductos naturales y por eso quiere esta es un poco greenwashing I think aquí está todo abierto sí es fascinante pero ok regresamos a los experimentos que hicimos en los últimos 30 40 años esta es una cúpula apisonada y pienso es la primera y única en el mundo nunca he visto otra hicimos esta apisonada una cúpula apisonada con una guía rotatoria se ve acá aquí es una estudiante y aquí son los moldes en metal con curvas y apisonando a mano así y sí una después la otra se puede levantar todo este elemento y el muro abajo fue apisonado con esta vibradora que construimos también con una fábrica que tiene una frecuencia pequeña pero suficiente para apisonar la tierra y se puede apisonar hasta 7 centímetros una vez hasta está apisonado hasta 4 centímetros por la vibración y es para hacer más fácil la producción los adobes esta imagen es más de 6.000 años de antigüedad en las cuevas en Egipto aquí se ve se hacen los adobes casi lo mismo como ahora en todo el mundo se mezclan el barro se transportan y se echan en un molde de madera levantan esta solo el pintor no obviamente no era un hombre de la obra porque él ha hecho aquí un nudo de cruz y esta no se hace en la práctica esta ya he visto estas bóvedas de adobe y interesantemente es la curva no es una es una cadenaria invertida y nosotros sabemos la cadenaria invertida cadenaria saben es una cadena es la forma estructuralmente optimizada para bóvedas de mismo peso no es una parábola es una ok para hacer los adobes hay diferentes posibilidades aquí se ve en Ecuador este hombre a la izquierda puede producir 300 unidades por día en 8 horas y aquí en India están 500 por día son un poco más pequeños y hay una formuleta o molde doble otra posibilidad es hacer bloques prensados tiene la ventaja se puede usar la tierra normalmente como se seca un poco húmedo y con una presión de 2 toneladas aquí con esta ¿cómo se llama? abranca 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 no se puede hacer blocos más exactos pero la resistencia en compresión es muy mal porque las fuerzas de acía no son buenas activadas falta mezcla y falta agua y por eso normalmente hay que añadir 6 hasta 10% de cemento para llegar hasta una resistencia a composición necesaria en la obra pero a la gente le gusta esto porque no se hacen sucios sus manos y piensan es la técnica moderna pero la producción es exactamente la mitad por persona 150 unidades por día en vez de 300 en la técnica a mano por eso para mí no tiene ventajas y ahora el ETC acá hay una norma blocos de tierra prensados o comprimidos se dice comprimidos ok se puede pero para mí no es tierra es suelo cemento y entonces no se puede reciclar no se puede reusar claro es una posibilidad pero normalmente depende en qué país en India por ejemplo yo he estudiado el bloque BTC de este bloque con 10% de cemento es más caro que un un ladrillo cocido es para mí imposible no es demasiado caro ostroso en Alemania usamos estos ladrillos crudos de la ladrillera es la producción es una extrusión y se van cortando con un alambre y se aquí en este caso se secan en el aire no necesita ninguna energía para secarlo y después una semana o tres semanas depende del clima se puede usar y en estos años el precio de estos bloques crudos eran 40% menos que los cocidos por eso no son más baratos son mucho más ecológicos y mucho mejor para el clima del interior por eso en mis proyectos si puedo siempre uso estos ladrillos crudos para los muros interiores sin revocar si revocas la capacidad de absorción es reducida porque el revoque siempre tiene más arena y menos acía y afuera yo uso normalmente fardos de paja si hay pero es otro tema de mañana en Alemania hay muchos diferentes productos de de estas ladrillos sin concer sin cocer con elementos livianos para aumentar el acerimento térmico como paja o hacía expandida serucho diferentes cosas en india construimos una casa para el campo usando un canal subterráneo porque encontramos que si vas cuatro metros abajo de la tierra tienes la temperatura promedio del año y aquí eran 25 grados la variación era entre 0 y 40 más o menos y cortamos un drenaje de 40 metros con un ventilador afuera y cuando viene el aire al dentro hay en verano 26 grados 27 grados y invierno 22 23 grados porque absorbe la temperatura de la tierra y podemos calcular calculando los costos de la energía del ventilador sólo usamos 6% de la energía en comparación con aire acondicionado y calculamos si yo fui esta proposición al ministerio construir todos los jardines infantes y escuelas en esta técnica en vez de aire acondicionado podemos por el ahorro de la energía regresar la inversión de dinero después de 8 años es decir cada 8 años podemos construir nuevas casas con el ahorro de la energía de los costos de la energía ellos dicen muy interesante muy interesante pero muchas gracias a Dios no ellos quieren muy feliz cuando yo salí del campo del país si así son unas de mis experiencias en el mundo de que usamos a la construcción ah no yo voy a explicar la construcción otra cosa muy interesante para la bioclimática para ustedes el techo usamos un techo doble de piedra porque acá el material natural solo hay piedra y barro nada más ningún árbol nada es cerca de Nueva Delhi afuera casi desierto y al dentro hay un una 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 capa ¿cómo se dice? aire cámara de aire gracias hace dos años no hablo español por eso me faltan las palabras gracias para la ayuda si esta cámara de aire si uno de los rayos de la energía de la penetra está ventilado hasta arriba arriba hay abaturas y casi ninguna temperatura penetra también las piedras son blancas y reflectan una parte de los rayos solares y la ventana también hicimos aquí piedras blancas para evitar que los rayos solares penetran directamente solo son reflectados no por eso tenemos suficiente luz al dentro pero no la energía del sol y también abajo los muros son de adobes y aquí tenemos tierra para evitar que los vientos cálidos de la desierto calientan el muro y esta es la casa se ven las ventanas y las columnas son de piedra porque era más barato que columnas de madera de árboles unos detalles y para el techo usamos también chapas de piedra en este sistema que normalmente yo hago en madera yo yo le llamo techo hogan pero aquí usamos piedra y adentro el centro tenemos una una fuente y arriba abierto por eso cada cuarto tiene aire cruzado para el enfriamiento en la noche todo está aclimatizado naturalmente casi todo solo un ventilador necesitamos otra técnica es usar como panes de pasto con los raíces y con la tierra abajo se llama tijoles en latinoamérica o en estados unidos también hay esta técnica vieja está cortado al borde de los ríos si hay una acá hay paro limoso normalmente limoso se corta estas como panes y se pone al revés con las raíces hasta arriba y la grama hasta abajo por eso no crecen más y se ponga uno sobre otro y se hacen los muros aquí se ve una ventana de verdad con los bloques de tierra con pasto y con raíces es un método muy tradicional ups así es en finlandia yo he visto esta técnica son bloques de barro prefabricado pero con mucha paja se ve entonces son 40 o 50 centímetros de largo y son relativamente levianos para dar al cemento térmico necesitario en Uruguay fue desarrollado un sistema similar pero se usan para alivianar hacía expandida o cerucho o otros partículas de desechos de madera y este abajo también es un elemento fue hecho de una fábrica en Alemania y se venden estos elementos de 50 centímetros de largo muy liviano con perlita y hacía expandida también hay una fábrica en Alemania que produce estas tablas de 50 centímetros de ancho y hasta un metro de largo extrusado con una extrusión es como en vez de usar un revoque se puede usar esta para poner adentro de aislamiento térmico por ejemplo de muros externos y también hay estos elementos de la empresa Claytech que son esta arriba es muy liviano estas tienen 62 0.5 centímetros es una norma de ancho y son muy livianos esta arriba y esta abajo es macizo depende que necesitas necesitas más masa térmica usa esta abajo necesitas más aislamiento térmico usa esta arriba también hay otra empresa en Alemania que produce estos elementos con una calefacción integrado son tubos para el agua caliente o también en este caso para agua fría para enfriar un espacio de oficina ambas posibilidades otra técnica es usar tierra apisonada empacada en bolsas o en estos tubos super adobe se llama en Latinoamérica super adobe está enseñado en muchos talleres y yo hablé con muchas personas que usaron esta parece muy fácil además necesitan muchos músculos pero hay problemas en el detalle aquí por ejemplo se ve cómo vas a terminar esta parte nunca es apisonado o es menos apisonado normalmente cómo vas a rellenar esta cómo vas a revocar toda la superficie unos pongan una malla de gallina pero es metal y va a coroer después o otras queman el plástico para pegar el barro el revoque ambos soluciones para mí son no buenas y feos también especialmente para domos o cúpulas es difícil porque siempre hay el asentamiento después de unas semanas y entonces vienen fisuras aquí por ejemplo habían fisuras y después hay que rellenar esta y además se usan por lo menos 10% de cemento normalmente y abajo necesitan hasta 60 centímetros de este material necesita estructuralmente esto y si calculas 10% de cemento en este espacio después es más económico usar bloques de cemento o ptc pero es la moda ahora en muchos talleres hacia esta porque parece bien simple pero cómo vas a revocar cómo vas a sellar 100% exacto la superficie puedes usar plásticos ok pero en el clima si hay mucha sol después unos años todos los plásticos van a romper no los no sé cómo se llama aquí la técnica de Kopp esta casa es del siglo XIII es uno de los más antiguos de Inglaterra esta técnica en Alemania también se ha usado en Median Medieval hace mucho tiempo usar barro mezclado con paja y poner uno sobre otro aquí se ve después apisonar un poco los pies y cortar la superficie con una espátula cortada triangular es como una cuchilla cuchillo en España aquí no me recuerdo dónde estaba si usaron este sistema Kopp también con este cuchillo tradicional es muy efectivo con esta para poner con dos manos para cortar la superficie aquí fue construida la casa de Kopp y hay otra técnica que fue desarrollada en Alemania y aquí un ejemplo de Suecia también es un sistema de Kopp son como panes de paro un poco hecho a mano y pone uno sobre otro con huecos para la adherencia del revoque y después fui revocado con revoque de Kall usamos esta técnica también en mi campo de experiencia en la universidad para hacer una cúpula en esta técnica de Kopp porque a mí gustaría siempre hacer cosas que no he visto antes no fueron hecho antes otra técnica son los no sé cómo se llama acá bajareque se dice en bajareque o bareque en Latinoamérica quince se dice en Chile aquí también hay una diferencia esta es bajareque es un entremado con verticales y horizontales y la masa de barro y paja aplicado de ambos lados esta arriba es la técnica en Alemania tradicional está hace en el mediavel se usaron mucho esta esta usamos en México con los rayos con los que usamos en que buscamos en alrededor o aquí en Colombia usamos guadua bambú guadua cortada en en Creta usamos con bambú importada de Indonesia porque era lo más barato hay diferentes posibilidades de hacerlo y esta es quinsha son dos un poste adentro y a ambos lados los horizontales y la masa adentro es un poco diferente que bajareque y esta es quinsha húmeda porque hay una mezcla muy húmeda con mucho barro y esta es la quinsha seca que hay solo paja adentro y después revocado con barro esta es por ejemplo claro más aislamiento térmico y la otra tiene más masa térmica un problema es si pongas demasiado paja y la paja no está cubierta de acilla va a pudrir cuando hay mo hongos y siempre hay si hay condensación o depende del clima si viene humedad de afuera hay el problema de pudración por hongos y aquí arriba era un ejemplo de una casa que fue construida una mezcla de chips de madera con paja con barro asioso pero también había problemas porque entra en los techos de hormigón el agua fue al dentro de estos muros y después eran hongos y eran muy peligrosos y todo había que sacar después nosotros usamos por eso para evitar el problema de hongos o de moho usamos acilla expandida no sé si aquí hay producción si hay no así expandida muy liviano hasta 300 kilos por metro cúbico es ideal para mí no hay masa orgánica y por eso no hay problemas con la condensación y si usas estas mats no sé cómo se llama de calif ok esta una formuleta perdida se dice en alemán no sé cómo se llama acá se queda acá y por eso es muy fácil después está fácilmente revocada también usamos una bomba que normalmente se usa para bombear cemento pero usamos aquí en vez de concreto usamos una mezcla de barro asilloso con asilla expandida y usamos un muro de toda la casa en nueve horas muy rápido solo la formuleta es un poco costoso de madera antes y en Chile hay una arquitecta un arquitecto y una empresa que usan esta con para bombear la mezcla con barro y paja cortada entre una raya de hierro electrosoldada ¿cómo se llama acá? sí no estas normalmente que se usan en el concreto es un poco también mucha energía pero es una solución en este caso es sismo resistente y por eso fui entró en el mercado y esta es en California se usan también bombeando esta mezcla de barro con con un poco de barracotado y un poco de cemento también para bombear esta mezcla contra un molde solo a un lado y con esta malla electrosoldada para hacer muros sismo resistentes y la nueva técnica es imprimir la cúpula de barro con esta imprimación 3D pero fue anunciado siempre así pura tierra y yo ahora yo sé que ellos usaron no funciona pura tierra dura días o semanas para secar no puedes poner una sobre otra ellos usaban 12 milímetros para cada capa es decir usaron 350 capas usaron 500 kilómetros de strips usaron 10% de cemento usaron 40% de barracotada y un cierto porcento no se dicen cuánto de un goma vegetal que yo pienso es no sé exacto ellos no dicen es decir no es reciclable necesita mucha energía se usaron 200 horas con dos máquinas impresoras al mismo tiempo y ¿qué es después? no está listo es una estructura solo mira aquí se ve no es liso y si sacas con los pienso seguro que puedes sacar unos de estas partículas hay que revocar y de afuera no necesitan no usar nada porque quieren observar se dicen pero para mí no hay una solución porque el asentamiento dura mucho tiempo y durante el asentamiento no se puede revocar no hay sentido hay que tapar contra la lluvia unos meses o por lo menos unas semanas yo pienso meses y todo esto no está solvado suelto ok pero es ahora son muy orgulloso es una nueva técnica así es ya cerramos en unos minutos es la técnica de piso es fácil de apisonar también usamos esta vibradora para apisonar y también se puede hacer esta a mano claro ya y hacemos una pausa y continuamos con revocas media hora aplausos 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 aplausos